¡Cantos! ¡Cantos! ¡Lleve sus cantos de la misa, de la mano de Dios a su boca! Y ahora, de pie, y cantemos nuestra pieza de hoy, la... En el Jardín del Edén, de Iron Butterfly. Oye, Marge, ¿recuerdas lo que hacíamos con esta canción? Oye, Marge, ¿verdad? ¡Venme! 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 Momento, momento, esto parece un esquizofrénico rock and roll. Diecisiete minutos después...